Todo puede ser. Todo puede pasar y todo puede suceder, eso es verdad. Y si tuvieras que darle un mensaje a la gente ahora en esta época particular que estamos viviendo, ¿qué sería? Paciencia, ¿no? Respirar profundo. Yo donde vivo hay una... escucho del balcón una señora que le grita a un nene de una manera. Y pienso tanto en eso, ¿no? Porque a veces el instinto de uno... Primero que no sé de qué casa es, si no ya hubiera salido, hubiera denunciado, hubiera... Pido eso, ¿no? Pido que bajemos un poco todos, que respiremos profundo, que hay cosas que no podemos modificar ni podemos cambiar. Agradecer por lo que tenemos, lo poco, lo mucho, que tenemos salud, que nuestra gente esté bien y pensar y rezar por toda esa cantidad de gente que está mal, que no tiene para comer, que no tiene posibilidades. Siempre hay algo, siempre vamos a encontrar algo para agradecer. Por supuesto que podríamos estar mejor, pero pido eso, pido paciencia y respirar y bajar un poco los malos pensamientos que son los que realmente bajan las defensas como cualquier virus o mucho peor. Perfecto, qué lindo. Perfecto. Bueno, Lu, muchas gracias. Gracias por compartir este ratito. Amelita, aplausos. Amelita, aplausos. Un beso para todos. Gracias, Marci, gracias a todos los de la mesa. Juanita, a Nacho, bueno, Juanita, sabés que te quiero, me divierto muchísimo con vos. Ya trabajaremos de nuevo juntas con esas miradas cómplices que nos hacemos siempre. Y lo haces fantástico y tenés una entereza y una belleza externa e interna que es lo más importante. Te quiero mucho, un beso grande. Yo también. A tu abuela, bueno, la amamos, a tu mamá, a toda la familia. Un beso gigante de Joaquín y mío, por supuesto. Bueno, mando besos y ya se entiende.